abrimos señoras y señores la tertulia en este viernes que es 9 de junio del año 2023 empiezo saludando a la invitada natalia costa buen día un gusto reencontrarte buen día emiliano buen día a todos gracias por la invitación como te presentamos a ver natalia licenciada en humanidades con un máster y doctorado en filosofía trabajas en la industria cultural ese es tu ámbito trabajo en la docencia soy profesor en la universidad católica pero hace unos tres años que también me desempeño en la industria cultural en bmr productora cultural más específicamente sí bmr recordemos la productora que está a cargo acá en radio mundo de paisaje ciudad bueno fuiste directamente la productora del programa durante años no justamente ahora te sustituyó el en apetite sí sí felicitaciones para el ena que está haciendo muy bien muy bien y dónde estás otra vez estás allá en los brasiles sí sigo en san pablo pero ya estoy por volver finalmente ojalá llueva bueno acá hay una humedad te esperamos te esperamos acá en la mesa en una próxima sigo con los saludos para alejandro aval buen día buen día miliano buen día natalia en el norte y bueno compañeros de la mesa y audiencia al lado de alejandro juan grompone buen día buen día para todos y del otro lado de la mesa gonzalo pérez del castillo buen día para todos bueno tenemos un par de temas para conversar con ustedes vamos al primero este domingo falleció a los 90 años el arquitecto mariano arana que se destacó en su larga carrera política pero también por su trayectoria docente y sobre todo por su pasión por montevideo su historia y su arquitectura al final de cuentas me interesa más como arquitecto actual la ciudad está viva porque te da no solamente lecciones sino que también te obliga a pensar resoluciones como contestar las aspiraciones de la gente porque además la ciudad que permanece estable durante siglos no es una ciudad la ciudad por esencia es permanencia pero también es cambio arana se hizo conocido en la década de 1980 cuando impulsó el grupo de estudios urbanos formado por arquitectos y estudiantes de arquitectura con aquella iniciativa se opuso a la demolición de edificios de valor patrimonial que un decreto de la dictadura había desafectado como monumentos históricos nacionales pero además lideró un debate un debate en todo el país a propósito de las ciudades y en defensa del patrimonio arquitectónico este lunes acá en perspectiva entrevistamos al arquitecto andrés massini que integró aquel grupo de estudios urbanos y que en un momento del reportaje resumía los objetivos de aquella iniciativa y lo que nosotros queríamos mostrar es que de alguna manera una ciudad podía enriquecer también la vida de la gente si les ofrecía un ambiente digno cálido con valores artísticos patrimoniales y que además no le borraba los ámbitos en los cuales habían venido desarrollando sus actividades a partir de su actividad en el grupo de estudios urbanos arana se volvió una figura pública lo que llevó a que el general liber sereñi lo propusiera como candidato del frente amplio a la intendencia de montevideo en las elecciones de 1984 las que marcaron el regreso a la democracia esa vez no ganó pero si accedió al cargo después de la primera administración de tabaré vázquez concretamente en 1995 y luego fue reelecto para un segundo periodo como representante de la vertiente artiguista fue más tarde ministro de vivienda ordenamiento territorial y medio ambiente senador de la república y ya al final de su carrera política edil en la capital entre 2015 y 2020 que dicen como como recibieron las noticias del fallecimiento de arana como como evalúan lo que dejó su legado capaz que empezamos con natalia que ha estado tan ligada a estos a estos asuntos recientemente como no me acuerdo que incluso una vez lo recibimos a mariano en paisaje ciudad y lo que me recuerdo de esa instancia fue sentirlo como una persona muy accesible y extremadamente gentil pero realmente he venido a a impregnarme un poco más de la figura de arana estos días precisamente por trabajar en el ámbito de la industria cultural y bueno escuchando anécdotas de personas que trabajaron con él de personas que estudiaron con él y la conclusión que llegué es que hay diversas claves desde las que se puede hablar sobre arana y rememorarlo está por ejemplo el político, está el arquitecto, está el actor social, está el ser humano y el ciudadano y que todas estas cosas tienen unos límites muy difusos entre ellas entonces sí, también escuchaba la entrevista de Mazzini y escuchaba a mis colegas y una cosa que creo que vale la pena rememorar como un diferencial dentro de la esfera de arana como actor social es su rol en la academia no solamente desde el punto de vista de su actividad docente todos los alumnos sin excepción independientemente de partido político me han transmitido la idea de que arana era un huracán, un encendedor que contagiaba y que llenaba de entusiasmo a los estudiantes incluso escuchando también, hoy es viernes, la columna de Willy ayer en Paisaje Ciudad Willy traía una frase de Ortega y Gasset que dice que el buen profesor no es tanto el que enseña sino el que contagia y bueno, me he encontrado la verdad por todos lados con este comentario eso me parece una cualidad muy importante pero más allá de eso, lo que más me parece relevante en el sentido de la acción de Arana dentro del ámbito universitario es que Arana tuvo interpretaciones y tuvo ideas que quizás podríamos llamarle iconoclastas por ejemplo, en una época en la que se era muy crítico a nivel general en relación a la obra de Velo y Reborati Arana fue un tipo que la valorizó mucho en una época en que también había una tendencia a presentar el modernismo a entender el lugar de Uruguay dentro del contexto del modernismo Arana tenía también ideas muy fuertes que no solo suscitaron el debate adentro de la universidad sino que derivó en producción en producción de hecho, en producción material ¿A qué estás aludiendo? Tesis de doctorado estoy hablando que por ejemplo existieron tesis de doctorado pero enteramente dedicadas a refutar la concepción de Arana sobre el modernismo entonces, lo que yo veo en esto y que lo he dicho otras veces en este programa es la importancia que tienen las altas esferas intelectuales que trabajan haciendo investigación en la academia aunque a veces pueda parecer una cuestión lejana una cuestión, yo creo que es imprescindible para la cultura de un país que la investigación, la alta investigación funcione aceitadamente en una universidad entonces, escuchando a los colegas, a los arquitectos una de las cosas que más me llamó la atención fue esa cómo además de la pasión un individuo como Arana con su conocimiento pudo desatar polémicas, suscitar artículos académicos suscitar testis doctorales o sea, movió un engranaje que es importantísimo Un buen comienzo tuvimos entonces con Natalia pero ahora vengo para acá para charlar con quienes están en la mesa preguntándoles empezando por el lado del contacto directo personal que hayan tenido con él Juan, por ejemplo Sí, yo quiero recordar precisamente un par de anécdotas de su vida Perfecto, a ver Bueno, era una figura destacada en todos los medios universitarios por su defensa del patrimonio eso no cabe duda es por el hecho que es conocido Esa fue su gran bandera, ¿no? Sí, su segunda gran bandera que yo quiero recordar es su participación en el Frente Amplio es decir, para mí pertenecía a la mejor tradición del Frente Amplio tradición que yo, según mi punto de vista se está perdiendo lamentablemente Bueno, yo lo conocí personalmente cuando iniciamos el proyecto con el arquitecto Paisé de reconstruir con una computadora la ciudad murallada la muralla de la ciudad vieja la Plaza Independencia y este proyecto Kutu contó con el apoyo al apoyo de Arana como intendente, ¿no? y con finanzas, ¿no? y me recuerdo que una de las cosas que más gracia me causa es que cuando presentamos el proyecto y le dijimos bueno, aquí está, se puede mirar se puede tocar dice, Dios me libre no me hagan tocar nada porque yo con la computadora no quiero saber nada es decir, que tenía tenía un poco ese... no era de tu palo no era de esa generación no porque después poco tiempo después no hay arquitecto que dibuje con un bolígrafo con un marcador con un lápiz, ¿no? sino que se dibuja sobrecomputado la zona bueno, a partir de este comienzo sobre el proyecto de la ciudad vieja que nos encontramos muchas veces y entonces a lo largo de la vida y siempre de una forma muy muy amable y muy entretenida porque era una persona muy querible muy sabia, ¿no? de un modo que siempre nos podíamos hablar de música de literatura de pintura o de política con él y siempre de una forma amable y divertida las últimas veces que nos encontramos fue en el proyecto de la iglesia de Atlántida para cuando elaboramos el documento para presentarlo como patrimonio de la humanidad ¿no? entonces en ese momento Arana que pertenecía igual que yo a la fundación Dieste trabajó intensamente en ese proyecto de modo que ahí nos encontramos a lo largo de un año todas las semanas y fue el recuerdo más lindo que tengo y más reciente Arana llegó a decir medio en broma medio en serio que Eladio Dieste era el mejor arquitecto que había tenido la República Oriental del Uruguay tratándose de un ingeniero el ingeniero Dieste era para Arana el mejor arquitecto y lo llamaba el señor de los ladrillos Gonzalo se ríe porque nombre del señor de los ladrillos pero por eso pero no me parecieron muy atinadas las dos intervenciones de los contartulios sí yo estoy de acuerdo con Natalia creo que todos los arquitectos que yo conozco y conozco unos cuantos estoy casado con una arquitecta todos recuerdan fundamentalmente a Arana como un docente como un profesor como un inspirador este me contaba mi mujer me contaba que incluso los alumnos cuando ya habían pasado el curso de Arana y ya habían pasado el examen igual seguían yendo a sus a sus clases porque los inspiraba él contagiaba como decía Natalia así que en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora no tengo mucho más que agregar y también estoy de acuerdo con Juan que Arana como frenteamplista representó esa etapa del frenteamplio intelectual sensible polémica pero lejísimos de lo dogmático y de lo sectario y yo creo que Arana era un fantástico ejemplo de eso ahora en su obra realmente porque el motivo de su vida era eso el tratar de conservar el patrimonio arquitectónico o cultural de la ciudad en eso a pesar de haber sido intendente dos veces de Montevideo a pesar de haber sido ministro de vivienda en eso no tuvo mucho éxito porque la verdad es que a la ciudad la maltrataron a toda la ciudad de Montevideo y eso que él decía de que la ciudad era era recuerdo y memoria pero también era algo vivo que que iba evolucionando yo creo que la picota fatal del progreso se la ganó porque él no pudo con 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 el hecho de que todas las cosas que se van construyendo nuevas en todos los barrios obedecen a los intereses de él privados y hay cosas que vos no podés a las que vos no te podés oponer él se opuso en algunos casos con con éxito a que se destruyeran algunos edificios pero en general yo creo que Montevideo lamentablemente ha sido muy maltratada y él no lo pudo evitar incluso habiendo tenido cargos políticos de relevancia tengo mensajes de oyentes unos cuantos por ejemplo Mariana que señala Arana tiene la particularidad de ser apreciado y respetado por todo el mundo sin color político ni banderas de ningún tipo después Magdalena señala Arana era un amante de Montevideo jerarquizó nuestra ciudad como nadie su humanidad y su cultura eran exquisitas y siguen llegando mensajes por ejemplo el de Cecilia que señala que detrás de muchas de las ideas renovadoras entre comillas de Arana estaba otro nombre icónico de la arquitectura nacional Antonio Cravoto que era tímido Arana fue hábil para subirse las ideas y defenderlas como propias entonces bueno anota que este lunes en la entrevista el arquitecto Massini puso algún ejemplo como el del arte etcétera miren estos entretelones que aparecen también Alejandro yo no lo conocí personalmente bueno me crucé alguna vez con él con Arana pero nunca intercambié ni por las somos como si lo hizo Juan quizás la diferencia de edad con él puede haber influido en eso y por otra parte cuando yo mirá mirá ya te trató de viejo no con Arana no con Juan cuando yo tenía bueno más actuaciones en los órganos universitarios él ya prácticamente no no estaba en ese ámbito estaba en el ámbito político es curioso pero tengo tenemos un par de hijas que son arquitectas y bueno y entre otras cosas alguna vez me han comentado que para ellas bueno por supuesto que Arana se lo identificaba como un docente en el ámbito de la facultad de arquitectura aunque ninguna de las dos fue alumna del directo pero pero que más que como arquitecto se lo identificaba como urbanista que no sé si es apropiado decirlo así pero bueno pues era un urbanista es más capaz que estoy equivocado pero no conozco ningún edificio que haya sido de autoría como arquitecto propia de Arana si tiene obras si claro con su socio Spallanzani por ejemplo en el sector cooperativismo y no solo ahí también en el residencia individual en el cooperativismo si pero residencias individuales no sabía la verdad que no lo del cooperativismo es cierto él intervino mucho en todo caso tenés razón no es famoso por las obras no bueno porque se lo identifica más como como un urbanista la verdad este hombre se recibió de arquitecto ya un poco mayor tenía casi 28 29 años cuando se recibió pero bueno se identificó siempre con el interés de preservar sobre todo la ciudad de Montevideo tú hablabas Gonzalo de que había logrado evitar que se destruyeran algunos edificios quizás no con demasiado éxito en términos generales pero yo me acuerdo porque siempre se lo ha mencionado el hotel Colón ahí está ese es un ejemplo porque además el grupo de estudios urbanos utilizaba en su folletería en sus volantes como uno de los edificios de referencia de la campaña aquella en los años 1980 el viejo hotel Colón querían parar que aquel verdadero monumento histórico nacional se viniera abajo terminara demolido etcétera porque además estaba muy deteriorado ya y el vid lo dejó iglesias y el vid lo dejaron perfecto hoy es una maravilla realmente un edificio que debe tener no sé 120 años a esta altura o algo por el estilo él él tengo entendido que insistía mucho con que la ciudad era muy importante para los habitantes porque tenía que ser un lugar en el cual las personas que habitaban en la ciudad sintieran que eso era que eran parte de algo algo que lo reconocía a esas personas como propia ¿no verdad? una sensación casi diría espiritual de proximidad con la propia ciudad y que eso era lo que hacía que se debieran mantener los rasgos más característicos de la ciudad pese al transcurso del tiempo y bueno en fin eso es lo que puedo decir al respecto puedo decir dos cositas más si me permiten una que curiosamente hace no mucho tiempo en búsqueda me acuerdo que salió una nota en la cual él con Belén Herrera y algunos otros se definían como cristianos que apoyaban el frente amplio yo no lo identificaba con una en fin religión determinada a Arana pero bueno él se auto identificaba así por lo menos en los últimos tiempos y la otra cosa quizá vinculada con eso es que siendo Edil que fue Edil hasta hace no mucho tiempo creo que hasta el año 20 fue Edil o algo así Arana votó en contra de la propuesta aquella de autorizar a erigir una imagen de la Virgen al lado del puerto de Oribe en el buceo y después salió públicamente a decir que estaba arrepentido y que si tuviera que votarlo de vuelta votaría a favor de eso son pequeños datos nomás de algo que me parece curioso señalarlo porque habitualmente no se tienen presentes sobre todo su afiliación cristiana yo no 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 sin que eso sea un obstáculo para que él haya sido cristiano no lo tenía identificado con eso pero lo dijo públicamente más mensajes de oyentes por ejemplo Carlos pide que destaquemos el plan de Arana intendente para la ciudad vieja que implicó un verdadero cambio un cambio francamente profundo que decís tú Natalia si el inventario no también me parece que es importantísimo ver los desarrollos en el tiempo o sea las acciones puntuales que surgen de esta intersección tan polifónica que es que fue la personalidad de Arana y cómo siguió funcionando el GEO y las cosas puntuales que se lograban y acá noté Gonzalo decía hablaba hablaba de que Arana más allá de la cuestión de Arana arquitecto en el sentido más convencional del término ¿no? como arquitecto proyectista como arquitecto que deja un legado a nivel de la construcción realmente de edificios y bueno más allá de esto yo creo que está bueno ampliar la concepción del arquitecto porque el arquitecto no es solamente no se no se evalúa desde mi punto de vista solamente en función de cómo funciona de cómo maneja el lápiz con su mano ¿no? yo creo que en el caso de Arana su virtud de arquitecto tiene que ver con su ojo tiene que ver con su mirada tiene que ver con la capacidad de tener una cultura y una erudición por atrás que lo vuelve capaz porque es de profesión arquitecto de mirar alrededor y decir esto tenemos que salvarlo tenemos que valorizarlo y en ese sentido fue pionero y creo que va antes de hacer toda esta reflexión de si dejó obra no dejó obra esta ampliar la necesidad el concepto arquitecto está bueno y sobre lo que decía Gonzalo de que el rol que ejerció en ese lado de su accionar social que fue el rol político se opuso decía Gonzalo en algunos casos con éxito a la destrucción del patrimonio y en otros casos no los pudo evitar ¿no? y bueno eso es yo creo que es propio lamentablemente quizá de la condición humana porque todo no se puede pero vale yo creo pensar en lo que sí pudo por ejemplo se opuso al decreto que recién lo mencionábamos que creo que era del 79 que desafectaba a una veintena de edificios que ya estaban declarados de valor patrimonial y que se pretendía quitarle el valor patrimonial se opuso a esto y entonces por ejemplo además del Hotel Colón tenemos el Club Uruguay entonces sí hubieron muchas cosas que nada creo que cuando uno pasa por el Club Uruguay es una de las ocasiones en la que vale evocar Arana y lo que sí pudo hacer sí recordemos que aquel grupo de estudios urbanos generó una una movilización nacional en torno a al patrimonio ¿no? instaló un tema instaló una inquietud una sensibilidad que en ese momento no estaba extendida efectivamente por ejemplo a través de los documentales ¿no? los dos documentales que el Grupo de Estudios Urbanos produjo el primero de ellos es Una ciudad sin memoria armaban las proyecciones en cualquier sala que se presentara cualquier sala a donde los invitaban y eso podía ser escuelas podía ser asociaciones culturales podía ser clubes de barrio en Montevideo en el interior donde esas películas se ponían en pantalla y luego de la proyección había una instancia de debate una discusión todo en el filo de la navaja ¿no? estábamos hablando de los años de dictadura represión etcétera esta era de hecho una protesta era una protesta contra una normativa de la dictadura y contra una política que la dictadura había propiciado sin embargo lograron encontrar los resquicios como para generar toda esta inquietud popular porque fue muy popular terminó siendo muy popular ¿no? con problemas no le fue totalmente llano el camino tuvieron sus inconvenientes tuvieron sus roces con las autoridades pero lo llevaron adelante y fue todo un fue todo un giro ¿no? fue todo un giro en el debate nacional en torno a estas cuestiones sí no, no no quiero ser mal interpretado en el sentido de que yo creo que Arana haya fracasado en ese sentido yo creo que él fue un inspirador de algo que no solo en Uruguay en los países de América Latina es poco frecuente de que se realmente se quiera el patrimonio histórico los edificios antiguos que se los preserve tú ves las capitales de América Latina prácticamente todas las que yo conozco que se van deteriorando los centros de la ciudad se van deteriorando pasa en Montevideo en Buenos Aires en Santiago de Chile en Lima en todos lados la gente va abandonando el centro se va yendo por otros lugares en el centro se empiezan a hacer barbaridades yo creo que Arana fue un un inspirador de la lucha contra eso pero era un poco un grito en el desierto porque la tendencia lamentablemente va a otro lado y creo que salvó muchas cosas y creo que su obra fue fue muy merecedora tuvo mucho mérito ahora mira como lo plantea esta oyente Lourdes el mérito de Arana fue emocionar con patrimonio y arquitectura exacto fue un porrista del patrimonio exacto totalmente de acuerdo después a propósito de lo que comentaba hace unos minutos Alejandro llegan desde la audiencia varios mensajes con precisiones concretamente lo que destacan es que Arana pertenecía a la iglesia evangélica metodista lo ha dicho lo ha declarado lo ha contado en distintas ocasiones Natalia que lo conoció muy de cerca anota Arana iba de niño a la escuela dominical de la iglesia metodista y decía que su contacto con los evangelios había fortalecido su acción social bueno yo Emiliano yo no dije que fuera católico dije que era cristiano que era lo que él decía ¿no verdad? él se definía como cristiano como católico en particular y lo que dice el oyente o las oyentes coincide con esa con esa idea mira más a testimonios dice este otro oyente en este caso Carmen Arana me enseñó a recorrer la ciudad con ojos de turista y está buena esta definición porque fue algo fue algo de lo que provocó Arana con aquellos debates del grupo de estudios urbanos incluso produciendo guías ¿no? y aquí están aquí están en la foto que manda el oyente están registros de la ciudad vieja de Montevideo guías del grupo de estudios urbanos sí una característica muy especial que hace que todos reconozcan en Arana una gran persona quizás era que no era soberbio al contrario era sencillo pese a la a la enorme cantidad de de reconocimientos que había tenido en su vida pública ¿no verdad? porque no solo a nivel universitario sino a nivel político él con su bueno llamémosle moderación había sido intendente por dos veces senador de la república ministro ministro de vivienda y al final porque él quiso además porque él lo aceptó y quería en ese lugar fue Dill dijo que bueno a esa altura de su vida el lugar que le correspondía era el de Dill y y todo con sencillez incluso yo no estoy seguro de que siguiera viviendo ahí al final de su vida creo que sí vivía en un pequeño apartamento en la avenida de la seda ahí a la altura del prado y vivió años ahí creo que terminó viviendo ahí también no estoy seguro pero creo que fue así y no era nada rumboso es más solía andar en ómnibus incluso en la época que tenía cargos públicos él andaba en ómnibus el otro día recordaba a alguien que ahora a los 90 años hace poco había ido a la facultad de arquitectura y se habían encontrado que había ido en un ómnibus a la facultad de arquitectura no en un taxi en un Uber o en el auto en un amigo en ómnibus lo cual me hace recordar a Gelsi Vidal que también Gelsi Vidal siendo decano de la facultad y bueno y muchas cosas más andaba andaba por todos lados en ómnibus aunque tenía auto pero él solía andar en ómnibus y Tarío también hablando de Arana y el transporte yo tengo otro recuerdo de la campaña electoral del año 1984 que fue la primera que me tocó cubrir como periodista como joven periodista y un detalle que caracterizaba a la campaña de Arana era su Meari y una Meari se trasladaba en una camioneta a Meari que era como un ícono de algún modo terminaba de hecho siendo una especie de símbolo también de su movida de aquella campaña que él encaró entre comillas bajo protesta ¿no? este el general Sereñi lo empujó lo convenció entre comillas de que tenía que ser candidato cuando él no quería saber nada con la política tenía mucha afinidad con o Sereñi con él o él con Sereñi la verdad más que con otros sectores llamémoslo así del Frente Amplio él era sobre todo lo que se dice Sereñista y bueno en la vertiente en realidad a lo que respondía era una conexión política muy directa con Sereñi Juan Natalia Natalia sí no que en el inicio de la carrera política también no solo Sereñi sino que los estudiantes lo estimularon mucho los estudiantes Massini lo comentaba ¿no? de que él llegó diciendo bueno me plantearon esto pero no y los estudiantes indignados pues tipo no hay un rol social que espera a ser ocupado por ti entonces ahí también se ve la cuestión de la inspiración de la inspiración que causaba a su alrededor y yo sumaría lo que dijo Aval Alejandro que además de la de la virtud de la de la humildad estaba yo creo con Arana esa esa ese aura del diálogo horizontal en ese sentido Massini contaba la anécdota de que cuando estaban haciendo el documental en en memoria Arana le preguntaba le mostraba las fotos y Massini era un vive un estudiante que ni siquiera se había recibido y le preguntaba ¿y a vos qué te parece esa foto? y entonces él decía me lo preguntaba como si yo fuera igual a él entonces yo creo que esas cualidades son y más cuando se juntan en un profesor universitario quien no ha tenido la experiencia de que a veces un profesor universitario realmente te cambia la vida y acá aparece un mensaje de Rosario desde la audiencia que continúa por tu lado dice Arana actuaba en equipo era una excelente estrategia y cuenta una anécdota dice ingresé en 1973 a la facultad de arquitectura y luego de que se produjera la intervención por la dictadura Mariano nos reunía y nos daba clases abiertas en garajes de estudiantes era una especie de resistencia pacífica yo participé de esas clases dice la arquitecta Rosario perdón Natalia no, no que claro es buenísimo me hubiese encantado estar presenciando una instancia con Arana como profesor no, lo que iba a decir es que el documental de Sin Memoria yo no lo había visto y lo vi ayer y realmente recomiendo a las personas que no lo hayan visto y que sean amantes de la ciudad de Montevideo yo me emocioné muchísimo me emocioné no en un sentido nostálgico sino porque es un documental que uno claro hoy acostumbrado a Netflix a Hollywood lo mira y dice bueno esto es una colección de fotos con música con una voz en off pero muestra detalles de Ciudad Vieja que uno queda con una percepción de una percepción de la belleza y de la riqueza y de la exuberancia que solamente es capaz de transmitir alguien por eso yo hablaba del ojo de Arán Arquitecto alguien que tiene la suficiente destreza para verla entonces eso que decía un oyente de ver la ciudad con ojos de turista yo creo que en realidad de cierta manera sí pero creo que el logro del Géu y con esto que vos decías Emiliano de las guías y todo es que hizo que nosotros en tanto habitantes de la ciudad pudiéramos generar una conciencia social de los valores que hay no solamente desde el punto de vista histórico sino desde un punto de vista de poder apreciar la belleza directamente bueno después desde la audiencia aparece mensajes que preguntan todo positivo todo absolutamente positivo en el balance a propósito de arquitecto Mariano Arana y su legado no seguramente no acá creo que se está poniendo el énfasis en lo que cada uno destaca tengo acá algunas anotaciones que también han llegado pero Alejandro tú por dónde vas Juan por dónde vas bueno si hablaba de lo positivo y bueno capaz que lo que se le imputó siempre con justicia sin ella no lo sé es el lío que tuvo con ADEOM que terminó con una deuda muy grande en el gobierno departamental pero bueno un convenio salarial que no resultó el mejor desde el punto de vista de las arcas de la intendencia y de la población obviamente yo no hago juicio de valor al respecto simplemente comento que si querías buscar algún enfoque negativo bueno se suele mencionar ese no y hay más hay más por ejemplo este oyente menciona y creo que es correcto lo que se invirtió en el intercambiador plaza independencia que la administración siguiente tuvo que dejar sin efecto hay una promesa muy famosa que él hizo a propósito del arroyo Miguelete con aguas claras y transparentes y cisnes donde iban a nadar los cisnes claro esa fue evidentemente fue una de las iniciativas con las que no pudo cumplir creo que bueno no sé podríamos hablar largo a propósito de esos puntos que tal vez hablan de justamente del político que Arana no quería ser si capaz que es eso no verdad tenés razón porque cuando uno cuando uno piensa capaz Emiliano que todo eso fue fruto de que no era lo vital para Arana la política y y el gobierno en sí mismo te decía Juan de esto efectivamente Arana yo tengo la convicción de que como político tuvo muchos más sombras que luces como político como político y hasta como gobernante en su gestión como senador en su gestión como ministro en su gestión como intendente no es que no haya tenido logros los tuvo y una cantidad pero para mí era clarísimo que estaba en un terreno donde no se movía con solvencia ¿no? donde lo llevó la ola y donde él asumió o terminó asumiendo las responsabilidades ¿no? Sí tenés razón yo creo que tenés toda la razón en lo que estás diciendo y que lo que se le puede imputar es justamente lo que a él no le gustaba lo que ocurrió en el campo que a él no era el campo en el que prefería Juan ¿enganchándose con esto? ¿por qué? No, no, no quería hacer una una última aporte que me gustaría hacer es se mencionó a Clavioto como un inspirador bueno del pensamiento de Arana él lo mencionaba también Clavioto dije Clavioto Clavioto era el diputado es otro Clavioto dije perdón disculpas a la audiencia por supuesto Clavioto no tiene nada que ver con Clavioto el que yo digo es Clavioto el que quiero decir y por otro lado por supuesto el ingeniero Dieste pero también y no se mencionó acá entre nosotros ahora pero creo que él lo mencionaba bastante estaba un camarada de orientación que era el arquitecto Artusio Juan bueno yo quiero decir que en resumen como resumiendo toda su trayectoria y Arana pertenece a una lista muy pequeña de los contemporáneos irreemplazables es una persona que yo diría es irreemplazable así que no lo veremos no lo veremos más si porque la lista todavía es incompleta por ejemplo el papel que jugó en la fundación de ediciones de la banda oriental ese fue otro de su campo de actividad o bueno todo lo vinculado a la cultura en términos amplios y la lírica en particular tenemos una foto maravillosa que creo que Felipe Penadez capaz que puede poner en pantalla de el arquitecto Mariana Arana integrando un coro que esa era una de sus pasiones y cuál es y cuál es ahora Alejandro se pone a mirar la foto a ver si lo encuentro está difícil reconocerlo si ahí está la foto muestra de Mariano Arana integrando el coro discantus dirigido por la maestra Sara Herrera ubíquelo ubíquelo arquitecto Arana en esa foto muchos años este acá hay varios que ya tienen su respuesta con mucho pelo negro claro a la derecha parado el segundo puede ser sí pelo negro lentes gruesos bigote flaco puede ser el de bigotes el 1, 2, 3, 4 el quinto también en la derecha y para terminar ya lo hemos aclarado los documentales del grupo de estudios urbanos una ciudad sin memoria y a quien le importa la ciudad esos que estaban difíciles de localizar últimamente y que a partir de la entrevista del lunes con el arquitecto Massini varios nos consultaban donde ver bueno están disponibles los hemos publicado en nuestro sitio web están ambos a disposición